...en la grandeza de la rudeza, así es, Atlantis. Se retaron, Atlantis buscando una máscara en su brillante récord. Místico pretendiendo un campeonato y una máscara. Sus declaraciones de místico señalan la envidia que le tienen sus adversarios. Con su equipo de plata y oro, el diácono del ring, con sus lances impresionantes, en un mando a mano, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Por el mando número, Atlantis. Por el mando técnico, Místico. ¡Bien, señoras y señores! Iniciamos esta batalla super estelar, mano a mano. Místico. La nueva sensación de los cuadriláteros frente a Atlantis, el nuevo rudo. Convertido en una auténtica fiera Atlantis. Vaya forma de iniciar esta contienda, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias, querido Miguel Hinares y Rodríguez. Amables amigos, bienvenidos a este que es el clasicismo de la lucha libre. Atlantis ídolo de los niños rudos de México. Entre ellos está el director Leobardo Magadán. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes apoyar a Atlantis, Maga? Efectivamente, doctor, Atlantis está en plan grande. Este es el Místico. Observen ese gesto de desesperación que tiene en este momento. Y qué bonito con esa máscara. Aparece con su uniforme apelmazado. Viene Atlantis mostrando su clase en todo lo alto. Viene la desnucadora impresionante. Qué bonito. Podrá saltar en cualquier momento. Vamos a ver, doctor. Se está negando, qué bonito. Se está negando. Y esto es maravilloso, señoras y señores. Qué bonito dice que no. Y es posible que renuncie a seguir con Atlantis. Pues nada más. Vete, camarito, vete. Qué bárbaro, eh. Qué esperaba el Magadán. Que iba, que iba a ser comparsa de Atlantis. Ya nos atacaremos, Atlantis y la gente. La gente se entrega. Místico, místico. Le grita Atlantis, no, doctor. Y tan místico. Bueno, pues aquí está Atlantis sacando del cuadrilátero a Bístico. A qué ritmo inició esa batalla, Atlantis. Ya qué bonito renuncia a estar en la esquina de Atlantis. Se ha ido hacia los vestidores. Un Atlantis que vuelve a proyectar a Bístico. Sin embargo, muestra agilidad el técnico. Y atención porque quedó en una situación comprometida, Atlantis. Ahí está la patada. Está reaccionando ya, Místico. Cuidado. Viene con este lance por encima del poste. Vaya forma de surcar el espacio místico. Vean nada más el ambientazo que se vive en la México Catedral. Saludos, señor Monsiváis. Este es Atlantis. Este es Místico. Y aquí está la repetición instantánea para que ustedes gocen todo lo que vale este vuelo del nuevo ídolo de la afición mexicana Místico. Que le dedica esta lucha a Leonardo Riaño. Vean nada más el salto. Lo impresionante de cada uno de los movimientos. Este es el Místico. Y ahora está llevándose Atlantis. Aquí lo tiene. Lo tiene. Lo tiene. Y la gente se le entrega. Muy bien, equipo. Muy bien. Ahí está el Místico. Mostrándose en todo lo que vale. Saludos a la Mestecista, Iván Reséndiz. Bueno, pues esta caída para Místico y los pequeñines ahí con la tapa precisamente de su ídolo. Reacciona Místico. Parecía liquidado, pero nada. Reacciona Místico. Y bueno, pues con esa palanca al brazo terrible da cuenta de Atlantis. Vaya forma de iniciar esta contienda. Aquí vamos a ver la banca de la repetición. Como Atlantis proyecta a que monito sobre Místico. Se negaba. Que monito. Ahí se molesta con Atlantis. Renuncia. Bueno, pues era el momento en el cual estaba de regreso hacia los vestidores. Aquí volaba Bístico por encima del poste librando. Ahí precisamente este poste. Bueno, impresionante. Alcanza a dar en la humanidad a Atlantis. Y una primera caída para este hombre. Ahí vamos a ver esa palanca que tanto triunfo lo ha dado a Bístico. Observen ustedes el giro para culminar con ese castigo al brazo izquierdo de Atlantis. Se rendía rápidamente el jalisciense. Vemos otro ángulo en la banca de la repetición. Observen ustedes la forma como culvira Bístico. Terror Chiro cerca de las acciones. Estaba decretando el triunfo de Bístico en esta primera caída. Así las cosas. Vamos a ver un duelo interesantísimo. Estamos siendo testigos ya de una confrontación de alto nivel. Juventud contra experiencia. La nueva sensación de los cuadriláteros contra la nueva fiera del ring. Atlantis. Segunda caída, Lobardo Magadán. Segunda caída a toda la carga de asador Miguel Hinares. Vamos a observar Atlantis. Lazo al cuello. Impresionante que era en malas condiciones el místico. Y eso te pone muy triste doctor Alfonso Morales. Mi querido Leobardo Magadán. Una nueva razón para contratar Sky. Si aún no son suscriptores. Ya es posible tener Sky en todas las televisiones de la casa. Con programación independiente a un precio increíble. Ahora, cada miembro de la familia podrá ver el programa que más le guste. Además de disfrutar todos los partidos en vivo de la Copa Mundial de la FIFA. Alemania 2006. Con más de la mitad en exclusiva por Sky. No esperen más y suscríbanse ya. Pues aquí continuamos con las incidencias. El místico que se trae una gaviota después de lo alto que saltó. Viene con esas tijeras. Atlantis en malas condiciones. Sin embargo, se levanta por instrumentos. Vean el azotón de Atlantis. Parece que no tiene. Uno, dos, dos, tres latidos. Saludos a la Beba Rivero. No me digas eso, Magadán. No me digas eso, por Dios. Hizo contacto con las cuerdas. Hizo contacto, por Dios. Doctor, ¿cuál contacto? Magadán, Magadán, Mauricio Medina, por favor. Manda la repa, echó la raya. Eso no puede ser. Es un latrocinio. Claro que sí puede ser, doctor. Atlantis es el ruido número uno. Atlantis es el más odiado de la comarca. ¿Sí o no, Miguel? Bueno, pues aquí estamos en la baja de la repetición. Observen ustedes. Una desducadora. Terrible. Ahí está Atlantis colocando los pies en la cuerda intermedia, en la segunda. Otro ángulo. Aquí lo vamos a ver. Observen ustedes. Ahí mantiene a Místico. Con las espaldas claras. Tres segundos. Fuera. Desde las alturas. Ahí está. Primero la desducadora. Después colocando los pies ahí. Sobre la cuerda intermedia. Sí, colocó ahí de manera indebida. ¿Ya escuchaste, Magadán? ¿Ya escuchaste? Estaba levitando, doctor. Ni siquiera las colocó ahí. Sí, doctor. Colocó los pies ahí en la cuerda intermedia. Y... Y... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Leonardo Rieño está por testigo. Sí. Y él no vio absolutamente nada. ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rafa Escorpio! ¡Rafa Núñez! ¡Hay que hacer algo ante tanta fechoría! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludos a Teresita, que cumple años! ¡A Teresita Cerda! ¡Bueno, cariños Teresita, te queremos! ¡Y te queremos para muchos años! ¡Felicidades! ¡Allá vamos a la fiesta, Teresita! ¡Felicidades! ¡Lo único, lo único que Teresita es una Santi! ¡Ese Magadán es un diablo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, tercera, tercera, tercera caída! ¡Por aquí anda un joven luchador! ¡Octavio González Sánchez, que cumple 17 años de edad! ¡¿Qué es eso, qué es eso?! ¡Ay, pero es que está el terror chino discípulo del tigre hispano, por Dios! ¡Bueno, pues aquí estamos, señoras y señores, sacando de lado! ¡Le repite la dosis místico ahí, Atlantis! ¡Una tijera! ¡Hacia afuera del cuadrilátero Atlantis! ¡Atención, por encima de la tercera! ¡Haciendo un tornillo impresionante místico! ¡Girando! ¡Ahí sobre Atlantis! ¡Qué forma de entregarse de místico, doctor! ¡Señoras y señores, vaya doble giro! ¡Vaya forma de salir! ¡Por encima de la tercera en esta que es la catedral de la mejor lucha libre del mundo! ¡Ven a ver nada más cómo proyecta este hombre que sale a jugarse a la vida semana a semana! ¡Es estrella natural del Consejo Mundial de Lucha Libre! ¡Y estará en la gran función que mencionó Leobardo Magadán en Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua! ¡Saludos! ¡Qué forma, Magadán! ¡Qué forma, Miguel! ¡Bueno, pues aquí llega Atlantis! ¡Atención, va a ejecutar la cavernaria! ¡Ahí está! ¡La famosa cavernaria! ¡Se rinde o no se rinde! ¡Jalando con fuerza las rodillas de Atlantis sobre la columna vertebral de Místico! ¡Y se zafa! ¡Se quita el castigo místico! ¡Nunca se rindió de lo que dice Terror Chiro! ¡Molesto Atlantis! ¡Sigue con vida Místico en esta tercera caída! ¡Atención porque va a las alturas! ¡Ahí una rana! ¡Cuidado! ¡Dos segundos únicamente en una situación comprometida Atlantis! ¡Alcanza a zafarse! ¡Dos hombres en una rivalidad candente, Leobardo! ¡Vale es así Miguel Linares! ¡La gente apoyando al Místico! ¡Atlantis remando contra la marea! ¡Atlantis es un valiente! ¡No me digas eso! ¡Es un semidios de la época moderna! ¡Es un traidor! ¡Es una mala persona! ¡Cuál traidor ni que ocho cuartos! ¡Atlantis se ha convertido en ídolo de los rudos! ¡Vean la clase que tiene! ¡La generosidad en cuanto a conocimientos luchísticos! ¡Híjole Maga te pasas! ¡Te pasas Maga! ¡Al César lo que es del César! ¡Y Atlantis tiene mucha clase! ¡Ya rasgándole la máscara! ¡Hace unos días! ¡Vimos esta falta! ¡Que por supuesto no lo fue el doctor Alfonso Morales! ¡Cámonos! ¡Fue más flagrante! ¡Fue más diáfana! ¡Que el H2O! ¡Fue más clara que la estratosfera! ¡La balagueza Miguel! ¡Primero la balagueza! ¡Después lo lleva con esa desducadora! ¡Lo tiene con espaldas claras! ¡Dos! ¡Y alcanza a romper el contacto en la lora! ¡Los homóplatos pegados en la lora! ¡Dos segundos únicamente! ¡No lo puede creer Atlantis! ¡Parecía que estaba liquidado Bístico! ¡Grito de apoyo para el técnico! ¡Vuelve al ataque Atlantis! ¡Lo lleva a las cuerdas! ¡Movimiento de Suple! ¡Luego Centón! ¡Ahí está! ¡Espaldas claras! ¡Dos! ¡Tiene más vidas que un gato este Bístico, doctor! ¡Correcto, señoras y señoras! ¡Vean nada más! ¡La cara del traidor! ¡De un hombre que desdeñó a los niños y que los engañó! ¿Te refieres a Bístico, doctor? ¡Es del Atlantis! ¡Vean nada más! ¡Un martinete! ¡Pero lo saca! ¡Esta es una maniobra espectacular! ¡Falanca sobre el brazo derecho! ¡Aprieta, aprieta, aprieta Bístico! ¡Falta, doctor! ¡No flojes, no flojes! ¡Ay, mira! ¡El terror chino ahora sí como se sujetó! ¡Ahí sí ya lo invalidó! ¡Es que había cuerda! ¿Por qué cuando hizo contacto con las piernas no lo hizo? ¡Porque con las piernas nunca hizo contacto, doctor! ¡Miguel! ¡Sí, había contacto! ¡Es que no se dio cuenta, doctor! ¡Ahora sí se percató! ¡Tampoco sea tan duro, doctor! ¡Vean nada más! ¡Atlantis, ídolo de los niños! ¡Se lanza con ese tope suicida! ¿Por qué presiona terror, Chiro, doctor? ¡Bajo presión no funciona el terror! ¡Pero tiene que ser justo! ¡Ahí cayó donde está la porra ruda con Javier González, Miguel Bedeán, Delfino Blas y su batachá! ¿De dónde es el batachá de Delfino Blas? Delfino Blas es de... ¡El pueblito este! ¡Acazingo, ¿no? ¡Acazingo! ¡Vean nada más! ¡Mientras tanto regresamos con este buen millán! ¡Los Reyes de Juárez, doctor! ¡Los Reyes de Juárez! Bueno, pues aquí está Bístico recibiendo el aplauso... ...el cariño de este público... ...metiendo... ...con antebrazo Bístico... ...atención, alcanza a jalar Atlantis... ...ahí lo tiene con una rara invertida... ...dos segundos únicamente... ...dos palvadas... ...únicamente... ...y vuelve el ataque... ...místico... ...aplicando a Crotch... ...faltándole al respeto... ...al hombre de la experiencia que es Atlantis... ...a las cuerdas... ...atención, está en la tercera... ...y bueno, pues ahí está Atlantis... ...vamos a ver qué es lo que está... ...tramando... ...lo lleva con la educadora... ...lo tiene con espaldas planas... ...doble codazo... ...ahí está de cara a las lámparas... ...uno... ...dos... ... ...antes de la tercera palvada... ...me dio la impresión de que contó muy lento el terror... ...chino... ...contó muy lento... ...se hizo el muerto... ...por Dios... ...¿qué es eso Magadán?... ...¿cómo que se hizo el muerto?... ...eso no es cierto doctor... ...volteó... ...cuando lo estaba fauleando Atlantis... ...no... ...no puede ser... ...tanta... ...felonía Magadán... ...eso no es cierto doctor... ...Atlantis está dominando las acciones... ...y lo está haciendo bien... ...a todas luces... ...llevando la batuta... ...el ídolo de los niños... ...observa... ...ve al doctor Alfonso Morales... ...y se va a la tercera cuerda... ...para... ...lanzarse... ...con la alberca vacía... ...uno... ...dos... ...puntos suspensivos Miguel... ...bueno pues aquí está... ...y va por la tapa Místico... ...atención... ...¿qué es lo que está haciendo Místico?... ...¿qué clase de atropello es este?... ...¿por qué Místico?... ...quiere despojar de la máscara Atlantis... ...metiéndose en terrenos... ...muy peligrosos... ...a este joven... ...vaya... ...frenta para Atlantis... ...ahí llega... ...con la velocidad... ...de que hace gana... ...movimiento ahí de suple doctor... ...correcto... ...vene nada más... ...el ídolo de México... ...Místico... ...y la gente... ...oye... ...¿qué pasa... ...le están abucheando Místico... ...¿qué pasa?... ...nada más para que veas doctor... ...y ahí está señoras y señores... ...el Místico... ...había toque de espaldas para Atlantis... ...sin embargo... ...sin embargo Atlantis es mucha pieza doctor... ...no, no, no, no... ...tenemos confianza y fe en Místico... ...todos los hombres... ...todos los seres sobre la tierra... ...debemos de tener fe... ...y creer en alguien... ...no importa la doctrina... ...lo importante es creer en uno... ...y Místico... ...es un convencido señores y señores... ...que se tiene fe... ...y que se cree... ...y la gente se le entrega... ...Místico, Místico, Místico... ...un coro multitudinario... ...Reguilete... ...que es lo que va a hacer... ...se ve muy lastimado Místico... ...mientras tanto se lleva... ...a este que es... ...ve nada más... ...este giro espectacular... ...que maravilla... ...quiere fauliarlo... ...pero Místico lo lleva señores... ...le arrancó la máscara doctor... ...eso no se vale... ...llamaba, llamaba, llamaba, llamaba... ...una faltatota... ...le arrancó la máscara... ...al pobre de Atlantis... ...el referee no se dio cuenta... ...y Miguel... ...no es posible doctor... ...despojó de la máscara Atlantis... ...el referee estaba golpeado... ...no se percata... ...no es cierto... ...oh... ...qué clase de atropello de Místico... ...qué falta de respeto... ...para Atlantis... ...oye... ...la familia San Román... ...que está cerca de ahí... ...la tienen a San Román... ...dice que no es cierto... ...todo el mundo se dio cuenta doctor... ...y sabe que sí es cierto... ...por eso Atlantis está furioso... ...esa máscara del Místico... ...que ni la pongan... ...no, eso no es cierto Maga... ...mira nada más... ...este chavo del Místico... ...ya se puso la verde... ...efectivamente... ...todos a ponernos la verde... ...señoras y señores... ...somos terrícolas... ...venzaje ultra secreto... ...si es emoción... ...si es... ...espectacularidad... ...plateada... ...está...